Bueno, bienvenidos a la última clase de este curso, se nos llegó el último día, así es que vamos a tratar de iniciar algunos puntos que quedan pendientes de todo lo que hemos aprendido, y quizás como la parte más práctica y quizás lo que ustedes han estado esperando durante algún tiempo, ¿verdad? Veamos, vamos a ver cuántos están conectados. Quisiera que la mayoría se conectara para que realmente nadie se perdiera lo que vamos a ver hoy en este último día de clase, pero quizás en lo que se conecta la mayoría quiero solventar algo que quedó pendiente ayer que me preguntaba Celia, espero que ya esté conectada también, así rapidito para luego meternos en el otro tema. A ver, Celia me preguntaba acerca del envío de correo, ¿verdad? Y dónde uno puede ver las estadísticas. Hubiese podido darle una clase de email marketing el día de hoy, pero fíjense que eso sería saltarme prácticamente todo lo que, o parte de lo que vamos a ver en el otro nivel, ¿verdad? Dónde vamos a montar todas esas campañas. Y bueno, al menos para responder a todos, ¿verdad? Y a Celia principalmente, que fue quien me comentó. Mauricio puso algo ahí en el chat. Ya me puso un poco triste, pero bueno, hay que seguir. Este, al menos lo que yo les quiero enseñar ahorita, este, en el caso del email marketing, que por cierto, acá les dejo algunas de las herramientas que ustedes pueden utilizar, ¿verdad? Tenemos MailChimp, bueno, antes de seguirlo, nada más una consulta. ¿Habían escuchado ya que es el email marketing o es un término nuevo? Es un término nuevo. Yo como Celia me preguntó, yo dije, ah, ok, la mayoría ya lo conoce. Bueno, el email marketing es básicamente una estrategia de inbound. Es algo que nos ayuda muchísimo, ¿verdad? A poder, en este caso, llevar a cabo esa metodología del inbound marketing. Por eso es que no voy a profundizar tanto en el tema, porque en el otro nivel, como les digo, lo vamos a ver a mayor o con mayor detenimiento. Pero rápidamente les comento que es el envío, básicamente es el envío de correos masivos, ¿verdad? Usted va a tener una base de datos de 20 mil, 30 mil personas y no pueden ir uno por uno. Y también la ventaja de hacerlo mediante una estrategia de email marketing y gracias a las herramientas digitales es que podemos personalizarlo, ¿verdad? Y podemos generar diferentes flujos de trabajo en el cual podemos ir alimentando a los prospectos que tengamos a esa base de datos en las diferentes etapas del embudo de conversión que ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, básicamente es eso. Es tener una base de datos, enviarles ese correo masivo, pero no un correo masivo desordenado, ¿verdad? Sino que tiene que ser en el justo orden, en el justo tiempo, de acuerdo a la etapa en la que se encuentre el prospecto, ¿verdad? Es decir, si está apenas llegando, pues va a ser un mensaje de bienvenida. Si ya nos dejó sus datos o ya mostró interés por qué producto le gusta, más bien dicho, entonces vamos a seguir brindando información acerca de ese producto hasta convencerlo, educarlo bien acerca de qué es lo que hacemos y convencerlos a que realice la venta. No es algo de la noche a la mañana, es hay que nutrir bastante a los clientes o tratar de darle suficiente información para que puedan tomar la decisión final. Palabras más, palabras menos. Eso es el email marketing. Y no me quiero detener mucho en esto, ¿verdad? Pero los diferentes tipos de campañas que podemos tener, y yo creo que todos en nuestros correos a lo mejor tenemos un poquito inundados la bandeja de entradas con cosas como estas, como newsletters, como campañas promocionales, campañas estacionarias o estacionales, campañas informativas de automatización e emails, perdón, transaccionales. Cada una de ellas cumple su función. Por ejemplo, si es newsletter, es solo les están contando algo nuevo, perdón, que pueda tener la tienda, el establecimiento, un coach que les esté queriendo vender un servicio, un curso, por ejemplo. Diferentes cosas, pero que les esté dando a conocer algo nuevo que tenga que dar. Las campañas promocionales, que esas obviamente muchas veces nos llegan a la bandeja en el espacio de promociones, donde nos ofrecen un dos por uno, nos ofrecen un descuento, etcétera, etcétera. Las campañas estacionales, que obviamente estos son por temporada, ¿verdad? Por ejemplo, en esta temporada, que sea en la temporada alta navideña, vamos a tener bastantes mensajes de diferentes lugares que nos envían, que uno dice y cómo obtuvieron nuestros datos. Bueno, eso también lo vamos a ver en el próximo nivel. Y las campañas informativas, ¿verdad? También es parte de generar información. Luego son las campañas de automatización. Nosotros como consumidores no las identificamos, pero son campañas que se genera un flujo constante de correos para que cada cierto tiempo estén llegando. Ok, eso es parte de lo que se hace a través del email marketing. Y para poder generar esos correos, muchos de ellos, ustedes han visto que tienen imágenes bien bonitas, algunos tienen animaciones, otros son puro texto. Ahí dependerá de lo que uno como empresa se vaya dando cuenta. Hay personas que creen saber de que un correo, si lleva muchas imágenes, se va directo a spam. Hay otras personas que no, que dicen que no, que sí que se colocan, que no hay ningún problema. Entonces, hay muchas cosas por descubrir acerca del email marketing, pero solo lo podemos descubrir si y solo si nosotros probamos poder poner en marcha una campaña de email marketing. Entonces, la gran ayuda que podemos tener para poder realizar esto, aparte de lo que nos puede dar HubSpot, que ya sabemos todas las ventajas que nos da, existen MailChimp, SendGrid, Celigen, Sendinblue, Samples, Spoilio, Spotlet y WebPower. Entonces, todas estas aplicaciones, y hay muchas más, por supuesto, algunas de ellas, lo que tiene de interesante, por ejemplo, en el caso de Sendinblue, es que podemos enviar mensajes de texto masivo. O sea, incorpora la plataforma de SMS, que son los mensajes que nos llegan al teléfono, los de texto, que también es un recurso muy bueno. Y dicho sea de paso, quiero comentarles que los mensajes de texto últimamente están creciendo bastante las campañas por ese medio, porque tienen porcentajes de apertura mucho mayor a lo que puede ocurrir en el correo electrónico. Porque a veces en el correo, no es que la gente no lo abra, es que ni siquiera llega a la bandeja de entrada. Entonces, cambio el mensajito de texto, sabemos que siempre va a llegar, y a veces por curiosidad, hemos abierto. Por ejemplo, había pasado que me envían de algún establecimiento algo de un mensaje de texto, y yo lo abro, y como casi nunca me llegan mensajes, pues digo yo, bueno, ¿y esto qué es? Por curiosidad. Entonces, es algo que también podemos echar mano, ¿verdad? O sea, todos estos servidores nos van a generar estadísticas, nos van a generar información importante para la toma de decisiones. Entonces, en función de eso, algunas estadísticas que nosotros podemos encontrar en algún servidor o en algunos servidores, esta es particularmente de Sendinblue. Yo he utilizado bastante Sendinblue para enviar correos, pero también quiero decirles que en su versión de paga, muchas veces sí se va a spam. Así que hay que pagar para que llegue directamente a la bandeja de entrada. Entonces, como pueden ver, en el dashboard o en el tablero, vamos a encontrar, por un lado, en el menú, pues, los emails, las plantillas. Eso es bien importante. Que estas plataformas traen plantillas preelaboradas para que nosotros solo cargamos una imagen que nosotros creamos conveniente, nuestro logo, obviamente, y los espacios bien ya delimitados para que el correo se vea bonito, ¿verdad? Que sea atractivo a la vista. Entonces, eso es bien inteligente. Obviamente, tenemos el servicio que les decía de mensajes de texto, las estadísticas, los ajustes, y obviamente el plan que tengamos en dicho momento. Entonces, acá, como pueden ver, en esta captura de pantalla que les presento, tenemos los contactos, ¿verdad? La cantidad de contactos que tengamos, de la cantidad de correos que ya se han enviado, de las campañas que ya se han enviado, o de esos 3.833 contactos que se enviaron los correos, 1.548 fueron las aperturas. Esta es una de las preguntas que me hacía el día de ayer, Celia. Pues, bueno, así se va a ver representada. Va a variar un poco, depende de la plataforma que ustedes utilicen, pero eso es importante. Las aperturas quiere decir las veces, bueno, es decir, que hayan abierto el correo, pues, en palabras simples. Que a mí me llegó el correo, lo abrí, no sé si alcancé a, porque esta estadística no me dice si lo alcancé a leer o no, pero por lo menos sabemos que lo abrió. Si incorporamos enlaces dentro del correo electrónico, pues, también nos indica el porcentaje de clics que se dan en ese enlace. Y también, por ejemplo, tenemos en lista negra, quiere decir que las personas nos han catalogado como spam, ¿verdad? Y eso nos daña la reputación. Entonces, eso es parte de algunas estadísticas que podemos tener. Tenemos acá en este dashboard, por ejemplo, las campañas de email, ¿verdad? Los borradores que se encuentren. Asimismo, para las campañas de mensajes de texto. Y como pueden ver en la parte de abajo, algunas campañas, o borradores de campaña. Otras estadísticas que podemos encontrar en el tipo de mensajes, y si ustedes ven en la parte de arriba, hay una barra de tarea que están las campañas, la automatización, los transaccionales y los contactos. Todo lo que vamos a encontrar ahí. Y como pueden ver en las estadísticas, acá podemos tener, digamos, de una campaña que se ha enviado de 114 emails enviados. Tenemos acá que se han entregado el 94%. Esto quiere decir que, en efecto, las direcciones de correo que nosotros tenemos en nuestra base de datos, en un 94% están correctas. Es decir, que el servidor no nos rebota el mensaje, ¿verdad? O el correo en decir de que, la verdad es que ni existe esa cuenta de correo. Entonces, tenemos, digamos, bastante bien depurada la base de datos. Y tenemos acá, como ven, las aperturas en un 70.37%, los clics, los rebotes, ahí tenemos cero rebotes prácticamente, quejas, nadie se ha quejado y así podemos encontrar otras estadísticas, bloqueos, y si nos han bloqueado, ¿verdad?, por algún motivo, también pueden ver las estadísticas expresadas a través de gráficos, acá lo pueden ver y sobre todo es importante que acá nosotros en la parte de arriba podemos elegir el tiempo en el que nosotros queremos estar viviendo. Entonces, todo esto a nosotros nos sirve para tener un panorama claro. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si acá en la parte de las aperturas solo tuviéramos un 30% y luego acá en las rebotes tuviéramos el otro 70%, el 70%, querría decir de que tenemos que revisar esa base de datos si realmente tenemos bien escritas las direcciones, ¿verdad?, si hay algo que corregir, el día de ayer les comentaba yo eso, que si había algo que corregir, pues eso afectaba bastante en el tema de las direcciones de correos. Y bueno, en otras plataformas, por ejemplo, van a encontrar de que, y en esto también, que van a tener un reporte de los correos que han rebotado. Entonces, ustedes lo que deben hacer es tomar ese reporte e ir a verificar las cuentas de correo porque probablemente han rebotado o porque son direcciones inválidas. Ok, esto es así como una manera bien, pero bien rapidita de cómo nosotros podemos observar en este caso las estadísticas y tomar decisiones respecto de ellas. No sé si ya está conectada Celia y logré responder a las dudas que tenía el día de ayer. Sí, muchas gracias. Y los demás, muy bien Celia, los demás no sé si tienen alguna duda también que quieran solventar acerca de este tema. Sí, yo tengo una duda, ¿cuál es la diferencia entre aperturas y clics? Los clics es básicamente si usted tiene una, si le ha incorporado un link dentro del correo, es decir, como una llamada a la acción, ¿verdad? Para más información da clic en este enlace y eso lo lleva a otra página a las personas. Entonces, si tengo una buena cantidad de, un buen porcentaje más bien dicho, de clics en mis estadísticas, eso quiere decir de que la gente está respondiendo de forma adecuada a mi llamada a la acción. Por ejemplo, en este caso estamos arriba del 47%, nada despreciable de que las personas se están dirigiendo hacia otro sitio que yo las estoy direccionando, muy probablemente quizás a comprar un producto o servicio a una tienda en línea o a reservar un cupo en alguna webinars gratuito o en algún curso ya directamente. Entonces, eso quiere decir que nos está funcionando esa estrategia. Ah, ok. O sea que si quizás no es tanto la importancia en las aperturas sino que las aperturas pero que detonaron un interés en el cliente. Así es, es correcto. Obviamente tiene que haber apertura, ¿verdad? Eso tiene que estar importante porque si no abre el correo no va a poder entrar al link, obviamente, pero si ustedes ven acá la relación por ejemplo en este ejemplo tenemos aquí un 63% de aperturas, es decir, de personas que abrieron el correo y de ese 63% el 47% sí atendió a la llamada a la acción de dar clic en el enlace para dirigirse a otra pantalla, a otra página más bien dicho de interés para nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante de leer estas estadísticas. ¿Qué pasa si por ejemplo yo hubiese tenido ese mismo 63% de aperturas de mis correos enviados pero los clics hubiese bajado a un, qué sé yo, a un 12%? Entonces, acá en la parte de arriba acá donde dice 813 tendríamos un número bajísimo y eso querría decir que nuestra llamada a la acción no está funcionando en lo absoluto, o sea, nuestra campaña no está bien. Ok. Gracias, ya se aclaró, gracias. Vale, a la orden, muy bien. Entonces, el día de ayer yo les decía también que les iba a enseñar así rapidito también el tema de la automatización, o sea, esto va a ser de verdad que algo como una ducha súper rápida pero es que es así, ni modo, el tiempo no nos da para mucho pero por suerte vamos a tener otra clase donde vamos a ver todas estas estrategias juntas para poder llegar al cliente de mejor manera y para hacer, para optimizar muchísimo más nuestros clientes, nuestros esfuerzos, ¿verdad? De marketing digital. Bien, les había comentado yo un poquito que hay una súper mega ultra buenísima plataforma de automatización y que podemos a la fecha conectarla con nuestras páginas de Facebook, Facebook, perdón, con el Messenger, obviamente, podemos conectarla actualmente con WhatsApp y hasta con Messenger, perdón, con Instagram. entonces esta aplicación se llama ManyChat y básicamente trabaja mediante workflow o flujos de trabajo. ManyChat tiene su versión gratuita, así como yo la tengo en pantalla ahorita, que puedo tener de cero a mil suscriptores o contactos. Cuando un contacto se vuelve suscriptor, cuando yo, cuando empieza a interactuar con mi página, cuando yo ya tengo conectada a ManyChat, es decir, yo puedo tener 25 mil seguidores, pero si de esos 25 mil seguidores solamente 500 se han puesto en contacto conmigo, quiere decir que solamente voy a tener 500 suscriptores. Después de estos mil suscriptores que yo tengo como como gratuitos, entonces vienen los planes de pago, ¿verdad? Por ejemplo, arriba de los 500 suscriptores, perdón, arriba de los mil suscriptores, yo podría empezar a pagar un plan de 10 dólares en adelante mensuales, pero realmente lo que me da ManyChat es muchísimo, así es que vale la pena pagarlo, y así mientras va incrementando mi número de suscriptores, obviamente va incrementando lo que voy a pagar, pero si a mí me está funcionando y me está generando mucho dinero y estoy ahorrando tiempo y optimizando todos mis recursos, realmente es una inversión que vale la pena. hay que destacar que para el caso de Whatsapp, si necesitamos pagar 19 dólares más lo básico, porque ya es una opción extra, pero como les digo, vale la pena, si ustedes tienen un flujo bastante amplio de marketing conversacional, este tipo de automatizaciones nos ayuda muchísimo, entonces, supongamos que ustedes ya armaron una campaña, y la campaña la armaron de tal manera de que las personas van a llegar, van a dejar mensajes dentro de sus inbox y la idea es que ustedes a través de los flujos de trabajo puedan responder aquellas preguntas que son frecuentes y que podamos ir cualificando y perfilando al cliente más bien dicho hacia una paso final que sería obviamente la venta, entonces también cabe destacar que en la forma de paga o en la versión de paga nosotros podemos conectar la publicidad o nuestras campañas publicitarias acá a ManyChat es decir podemos lanzar las campañas mismas entonces para que tengan un recorrido así súper rápido esta es el interfaz de la plataforma de ManyChat ¿verdad? aquí tenemos por ejemplo los flujos ¿verdad? cómo se edita un flujo pero tenemos el home ¿verdad? que es lo que podemos tener acá acá realmente ManyChat cumple una labor bien importante y es que nos está educando constantemente si nos perdemos un poquito pues lo trasladamos al español y ya está ¿verdad? acá tenemos la información si alguien se me perdió cómo cambiarle el idioma es clic derecho aparece el cuadro de diálogo y lo pasamos a traducir al español y eso le funciona con cualquier página dicho sea de paso ok entonces acá nos va a dar como un recorrido ¿no? en lo que podemos hacer acerca de esta plataforma de ManyChat pero no las vamos a ver todas pero ahí les dejo yo ya la espinita algo importante usted puede tener tantas cuentas de ManyChat como páginas de Facebook y solo lo puede conectar a la página de Facebook no al perfil personal y si usted tiene 10 10 páginas de Facebook pues va a tener 10 cuentas de ManyChat y nunca los suscriptores de una página van a sumar a los suscriptores de otra página eso no va a ocurrir son cosas diferentes así que no tengan pena si son community managers o manejan más de una página dentro de su negocio no se le van a confundir las peras con las manzanas en este tema ok entonces acá tenemos los contactos yo no voy a tener ninguno porque obviamente esta es una página que yo tengo para hacer pruebas no tiene nada tenemos acá las herramientas de crecimiento espero que cargue porque mi interés está un poco maluco pero bueno estas son cosas que no las vamos a ver ahora sino más bien en el otro nivel pero pues ya para que se lleven una idea de todo lo que se puede hacer tenemos el chat en vivo por si en algún momento nosotros queremos dar monitoreo a todos esos mensajes y de pronto hay algo que no lo hemos contemplado dentro del flujo de trabajo alguna pregunta y necesitamos contestarla nosotros manualmente ¿verdad? tenemos la radiodifusión en este caso se trata de los mensajes pagados ustedes si se han dado cuenta que a veces nosotros estamos navegando por el messenger estamos viendo alguna conversación y de pronto ahí tenemos una publicidad de una empresa en particular bueno pues ellos están pagando mensajes de este tipo para salir obviamente en el tema del inbox y luego tenemos los anuncios ¿verdad? que podemos crear nuestro anuncio desde acá podemos crear la publicidad pero para esto obviamente necesitamos haber pagado la versión ¿verdad? de lo contrario no nos va a dejar avanzar tenemos plantillas tenemos el perfil de cada quien ¿verdad? perfil de Facebook obviamente pero bueno lo importante de acá es que veamos y entendamos un poquito qué es un flujo de trabajo un flujo de trabajo son una serie de podemos decirlo de un hilo de preguntas frecuentes que normalmente una persona o un interesado en mi producto o servicio nos haría y que nosotros a través de este chatbot vamos a ir respondiendo esas preguntas de manera tal que hay que dejar al cliente listo para que en un momento dado nosotros le llamemos o directamente lo mandemos a un link para que compren nuestros productos o servicios entonces la forma de crear un chat perdón un workflow es de la siguiente manera clásico nuevo flujo de trabajo ¿verdad? pasamos a una etapa donde nos van a aparecer unas plantillas pero pues básicamente no las no es necesario ¿verdad? pero podrían ustedes intentar encontrar una que se acople a su estilo de negocio entonces acá nos pregunta que nombremos el flujo de trabajo entonces yo le voy a poner prueba ¿verdad? para no perderme mucho prueba 1 le vamos a poner y ya lo renombramos entonces el espacio de trabajo acá de ManyChat que me presenta me presenta básicamente tres pantallas en una voy a editar los mensajes que yo voy a a dar de respuesta a las personas está acá la parte de la edición acá yo los creo acá los edito y acá los puedo ir viendo en vivo como van a aparecer en la conversación ¿verdad? entonces el primer mensaje que quizás yo voy a poner y como no tengo ningún tipo de publicidad quizás sería el clásico gracias por comunicarte ¿verdad? o podemos ponerle el nombre bienvenido y este es nada más para un control interno nuestro no es que la persona lo va a ver entonces le damos clic y pasamos a editarlo acá si ven acá ya tiene el nombre de bienvenido y acá lo vamos a editar qué es lo que va a ver la persona entonces sería hola y fíjense qué importante es que aquí yo puedo personalizar al igual que en los correos electrónicos yo puedo irme acá a esta caja de herramientas que tengo acá acá tengo los famosos emojis ¿verdad? por si quiero incorporar y acá tengo otro tipo de ayuda ¿verdad? que por ejemplo acá abajito no sé si me va a alcanzar a ver tengo el primer nombre ¿verdad? por ejemplo hola Juan ¿verdad? va a decir ahí según la persona que bueno en este caso hola Laura porque me está dando la muestra como sería vamos a darle un pequeño espacio acá porque no queremos darle impresión que no conocemos nada de ortografía está hola Laura gracias por comunicarte con nosotros que podemos ayudarte ok y yo puedo poner acá por favor elige una de las siguientes opciones ok y ya está ese sería como el primer mensaje que van a recibir ¿verdad? y ya quedó guardado automáticamente entonces luego yo aquí puedo agregar botones ¿qué tipo de botones? por ejemplo otro mensaje abrir un sitio web una llamada directa es decir mandarle mi número para que me puedan llamar directamente puedo elegir botón de compra pero ahí sí que solo lo podría elegir cuando yo tenga por ejemplo ya que esté pagando la versión ¿verdad? y luego podemos realizar otras acciones entonces acá tenemos que agregar botón 1 o botón 2 ¿verdad? entonces primero antes de agregar esto obviamente yo tengo que crear los pasos a seguir por ejemplo quizás por eso les digo antes de hacer esto ustedes se tienen que sentar a pensar qué es lo que normalmente les preguntan las personas y qué es lo que ustedes deberían de responderle entonces en este caso ¿cómo podemos ayudarte? digamos vamos a partir del supuesto que yo he detectado que este a mí me me preguntan muchísimo el precio ¿verdad? precio del a ver vamos a editar esto precio del servicio ok y ya está entonces lo edito acá el precio del servicio es no sé o del curso vamos a poner es 50 dólares por ejemplo y ya está ya está elegido ahí ¿verdad? entonces lo guardamos se guarda y nada sobre este yo puedo seguir escribiendo otro tipo el precio otro tipo de flujo por ejemplo el precio de mi producto del producto A del producto B etcétera o quizás yo he detectado otra de las preguntas frecuentes que me hacen ¿verdad? y quizás esa pregunta frecuente es ¿dónde están ubicados? de acuerdo y ahí está ¿verdad? y elegimos esta entonces y acá en la respuesta sería estamos ubicados en la respuesta ahí está y ahí tenemos ya nuevamente nuestras dos respuestas automáticas entonces volvemos acá al mensaje al primer paso al primer mensaje en enviar entonces yo acá voy y le digo que quiero agregar agregar un paso existente de los que yo ya he creado entonces le damos seleccionar y por ejemplo yo puedo poner precio ¿no? y ya está ¿verdad? y le damos done hecho ahí tenemos entonces acá cuando viene acá precio del curso es 50 ah me olvidé de hacer algo muy pero muy importante vamos a regresar al mensaje de bienvenida el botón el botón tiene que tener un nombre ¿verdad? en este caso sería el precio y ya está lo guardamos y tenemos acá cuando yo pregunto precio acá la persona pregunta precio o elige el botón de precio y yo le digo el precio del curso es 50 dólares entonces regresamos acá al mensaje de bienvenida y nos vamos al botón número 2 y también pues yo lo que le digo es que quiero irme a seleccionar un paso existente y yo le digo que es de donde están ubicados entonces vamos a ponerle acá ubicación ¿verdad? para que la persona elija eso y ya está entonces yo corroboro aquí ubicación bueno estamos ubicados en así funciona un flujo de trabajo ¿qué pasa si yo por ejemplo ya tuviese mi tienda en línea? entonces yo diría que quizás el tercer paso podría ser o la tercera opción por ejemplo podría ser donde compro el producto ¿sí? entonces vamos acá y ok ese sería el el tercer la tercera opción y yo podría ponerle puedes comprar el producto digamos el curso en este caso en el siguiente enlace y acá agregaríamos un botón ¿verdad? que sería a ver a ver por aquí lo vi por aquí lo vi sería a ver si me deja acá está abrir un sitio web y entonces acá tendríamos que editarlo el sitio web el tamaño de la vista nativo ahí lo dejamos 100% ¿verdad? o nativo y si queremos realizar una acción adicional pues le ponemos acá ¿verdad? pero nada con eso ya tendríamos obviamente acá le cambiamos el nombre al botón ¿verdad? sitio web o le podemos poner tienda en línea ups me sacó porque algo pasó vamos a ver vamos a ver si me auto guardo ahí está bueno acá tenemos los tres pasos como les decía ¿verdad? agregamos acá precio me dice eso si yo quiero nuevamente volver y por ahí la ubicación quiero saber cuál es la ubicación entonces estamos ubicados ¿verdad? y teníamos una tercera opción que era donde podíamos comprar el producto vamos a ver está en medio lenteja esto acá está seleccionamos un tercer paso donde puedo comprar el producto y le ponemos acá donde comprar el producto curso dijimos ¿verdad? ok y lo guardamos entonces la persona bueno este es muy largo el solo tengo me pasé por ocho caracteres entonces podemos ponerle tienda solo tenemos tenemos que no pasar que no pasarnos ahí está hoy si me va a permitir ok y tenemos un tercer paso que es la tienda pues puedes comprar el curso en el siguiente enlace y obviamente acá aparece en rojo porque no le he puesto enlace pero de haberlo puesto habría aparecido acá el enlace directo donde la gente puede dar clic y dirigirlo a mi tienda línea adicional a eso yo puedo agregar imágenes puedo agregar audios videos archivos galería etcétera entonces así funciona ManyChat y directamente esto que ven acá es la visibilidad que yo puedo tener o cómo se va a ver ese mensaje cuando se esté digamos trabajando de esa manera de alguna forma automatizada entonces podemos tener personalización podemos tener diferentes acciones a realizar y cómo dirigir al cliente ¿para qué nos sirve esto? cuando nosotros ya tenemos montada una publicidad en Facebook por ejemplo y empiecen a generarnos preguntas de ese tipo que normalmente van a llegar entonces nosotros empezamos a dirigir a la gente a que llene un formulario a que vaya a comprar nuestro producto en línea etcétera dependerá de digamos el viaje del comprador que yo haya identificado y de aquellas preguntas que usualmente nos hagan las personas ok esta es una pequeña probadita de la automatización es porque es bien grande lo que se puede hacer con ella preguntas al respecto esta es gratuita esta herramienta si tiene tiene su versión gratuita y de paga gratuita llega hasta mil suscriptores es decir si el suscriptor mil cien quiere preguntar ya no se va a dar el flujo hasta ahí llegaría le estaría diciendo la herramienta que debe de pagar comienza con 10 dólares mensuales ok gracias y una consulta esos 10 dólares mensuales tiene límite después si digamos mi cuenta crece a unos 20 mil hay que pagar más hay que seguir pagando así es hay que seguir pagando correcto a la orden Giovanni hola buenas noches es una consulta esto solo aplica para facebook o también instagram instagram si puedes puedes acabe mira acá en la cuenta tú eliges tantas cuentas como quieras verdad entonces yo puedo crear una nueva cuenta verdad y aplica para instagram y para whatsapp pero whatsapp si te lo cobran la verdad aquí está beta pero para instagram y para facebook messenger si puede ser de forma gratuita acá la clave es al igual que en las otras plataformas de facebook haber vinculado a instagram verdad con facebook o tener la cuenta como empresarial entonces yo si le doy ahí en instagram pues me va a preguntar cuál de las páginas que yo manejo es la que quiero este meter verdad así es que cuál es la que yo quiero conectar más bien dicho diciéndolo de forma técnica esas son gratuitas y puedes tener tantas como quieras y como les decía al principio los seguidores de una o los suscriptores de una cuenta que ya tengas en manichet no se va a este a confundir con los de otra por ejemplo yo aquí he agregado tres cuentas pero puedo seguir agregando todas las que yo quiera ok gracias la orden pregunta si no pasamos a facebook rapidito una pregunta rapidito adelante cualquiera de los dos ok veía que mencionaba que para poder hacer publicación si se tenía que pagar para publicidad para publicidad para publicidad si ustedes no se pagan no da paso no no da paso no da paso obviamente se sabe que si se genera más publicidad pues acuérdense que estos son negocios a final de cuentas es un negocio que trabaja bajo la figura de freemium inicias con de cuentas gratuitas y obviamente la necesidad y la funcionalidad que te da la plataforma te va obligando a que pares a que te vuelvas premium verdad entonces acá yo quisiera por ejemplo crear una una publicidad y mira te puedo decir que puedes iniciar de forma gratuita verdad verdad inicias el pro por de forma gratis pero luego pero si yo le doy acá iniciar de forma gratuita me va a enviar a dejar los datos de la tarjeta entonces obviamente solo me va a dar unos días gratuitos nada más para que pruebe luego me me reconfirma si yo quiero seguir con el servicio obviamente verdad si si lo quiero pagar pero pues ya te está avisando que no va a ser gratis para toda la vida hay que hacerlo directo entonces es de cada página verdad si usted puede hacerlo directo y como las preguntas van a estar llegando al messenger y como está conectado pues ahí de alguna manera este podemos contestar algunas cosas verdad pero si podemos tener la publicidad desde acá es mucho mejor pero si no pues con con las respuestas automáticas para ir probando y como les digo la funcionalidad de esta plataforma te va llevando a que realmente pagues para obtener mejores resultados otra pregunta me surge la duda si yo suponiendo hago pago y tengo la plataforma premium y pago publicidad desde acá de aquí puedo segmentar pero no tendría que pagarle a facebook para poder llegar a las personas que yo necesito buena pregunta esa si se la debo porque con la actualización no me acuerdo muy bien yo hace rato no pauto acá pero en teoría la pauta se lo que esta plataforma hace es nada más darte hasta donde yo recuerdo hasta la última vez que lo hice es darte el aval o el paso libre para que manejes la publicidad de acá pero la la pauta siempre queda allá en facebook hasta donde recuerdo de acuerdo gracias no he pasado lista hoy que me acuerda Ale y lo voy a hacer ahora mismo no sé si hay otra pregunta había alguien que quería preguntar algo más si una pregunta yo tengo mil contactos pero la información solamente la quiero enviar a 100 personas puedo generar crear un grupo o algo para poderlo manejar de esa manera si por ejemplo se puede hacer acá de mira en los mensajes pagados aquí puedes generar un mensaje pagado pero obviamente necesitas pagar la suscripción ok gracias de acuerdo de donde puedes enviar mensajes gratuitos pero es de número de teléfono es desde la otra plataforma de sending ahí si tienes mensajes gratuitos ok gracias bueno en la orden mauricio ya me dejó con esa con ese interrogante que no la recuerdo bien pero le voy a le voy a saldar la duda después de esta clase muy probablemente mañana oiga mauricio gracias muy fino bueno en la orden ok voy a pasar lista rapidito porque quiero pasar a facebook que también hay un par de cosas que les quiero mostrar de allá así que me da un espacio y lo hacemos vamos a ver no me carga jóvenes mientras me carga ah una pregunta ¿cómo les ha ido con las evaluaciones? ¿ya están terminadas? sí ya yo ya les terminé pero me parece como el 90 y algo por ciento no sé si tiene que quedar al 100 está bien arriba del 90 estábamos bien lo ideal era el 100 sí ya la completamos al 100 excelente me parece genial estaban difíciles yo también ya la completé al 100 ok una consulta adelante yo he hecho todas las actividades según las plataformas que tengo pero en la última actividad aparece un examen final ese todavía se va a realizar o hasta después hay que hacerlo ahora porque mañana creo que me parece que van a actualizar notas ese examen tenía una situación de que solo tiene acceso a 15 preguntas o espacio para 15 preguntas yo había hecho 16 pero ya lo corregí así que los que encontraron 16 y encontraron como bien juntos los espacios era porque la plataforma ya no daba para más y pues obviamente yo ya lo corregí así que van a encontrar 15 preguntas pero háganlo ahora ok ok gracias bueno a la orden vamos rapidito con la lista pilas Brenda Rivera presente Saúl Nerio presente muy bien Carla López presente perdón sí Cindy Ramírez presente muy bien María Morales presente ok Gabriela Alas presente muy bien Susana Guevara presente de acuerdo Danilo Romero presente ok Giovanni Urrutia presente muy bien Celia Mestizo presente ok Diego Orellana presente Roxana González presente muy bien Guillermo Mejía Buenas noches presente Santos Melara Josué Ayala Francisco Hernández Buenas noches presente Buenas noches Francisco Reina Aventura Walter Urrutia Mélida Bonilla Janet Altagracia Márquez Eduardo Eduardo Muñoz Presente muy bien Ricardo Rivera Rosué García Fátima Fátima Arias Perdón Presente Paula Galicia Israel Salama Presente Manuel Romero Presente Rosa Quintanilla Rosa Quintanilla Karen Luna Ilse Casco Presente Edith Córdoba Presente Muy bien Mauricio Gómez Presente De acuerdo Gabriela Valles Presente Ok Y Hugo Molina Bien Volvamos rapidito a la clase Los que no se pudieron por alguna manera no escucharon su nombre o algo dejen el grupo ahorita que han estado presentes después de la clase se me complica un poco justificar eso o me dejan acá en el chat también que luego yo lo verifico vaya este ¿a dónde estábamos? a ver a ver así ok bueno saben ustedes perfectamente que la cuenta que se utiliza para los anuncios en Facebook bueno no sé si lo sabían pero la más adecuada es Facebook Business o administrador de anuncios esa es la cuenta que tienen que utilizar y darse de alta en esa cuenta en ese en ese servicio de Facebook porque básicamente es la que nos permite tener más opciones a la hora que nosotros queremos montar una una campaña publicitaria ¿de acuerdo? hay maneras de hacerlo por ejemplo si yo quiero tener en mi objetivo que es lo primero que yo como pueden ver acá en el panel tenemos un montón de cosas pero acá resalta el color verde en este botón porque es el primer paso para poder iniciar una campaña si yo tuviese más campañas activas me saldrían acá entonces al crear una campaña yo me pregunta Facebook cuál es el objetivo de esta campaña si yo quiero tener un reconocimiento de marca un alcance probablemente estos dos ocurran cuando yo quiero tener una campaña de mantenimiento para que la gente se mantenga fresca o mantenerme fresca en la mente de las personas que estoy ahí ¿verdad? nada más para eso para que sepan que estoy y a veces ocurre que cuando somos emprendedores y no tenemos un CRM no tenemos un sitio web pues terminamos llenarnos por este lado ¿verdad? luego tenemos en el tema de la consideración si yo ya tengo un sitio web pues busco que generar tráfico hacia ese sitio web o interacción dentro de la página si tengo una aplicación ya activa puedo intentar a través de Facebook que la audiencia en Facebook intente descargar esa aplicación reproducciones de video generador de clientes potenciales mensajes conversiones ventas por catálogo y tráfico esto principalmente cuando ya tenemos una tienda en línea activa ok quiero hacer una pausa en esta situación ¿por qué? porque esos son los objetivos que yo tengo pero si ustedes recuerdan que el día de ayer yo les decía que el marketing digital debe de ir enfocado precisamente en tener este en generar leads ¿verdad? entonces hay una herramienta bien poderosa que nos da Facebook para que nosotros podamos generar esa esos leads a ver alguien que ya haya pautado publicidad en Facebook sabe de qué estoy hablando en este momento o no lo conoce aún Celia por ejemplo no sé si ya lo ha hecho ya ha utilizado alguna otra herramienta que no sea esa precisamente el administrador de anuncios si no no hay problema no no ok no únicamente el administrador de acuerdo entonces ya tenemos esos objetivos nada despreciable pero si yo lo que realmente quiero es generar leads yo me voy a venir a mi página de Facebook ¿verdad? y voy a empezar a buscar algo que se llama herramientas de publicación esta página también es de prueba ¿verdad? así que no vamos a encontrar muchas cosas entonces yo me voy acá a las herramientas de publicación y entonces me va a trasladar directamente Facebook al Business Suite que también es otra herramienta interna de Facebook que nos permite obtener muchas cosas entonces vengo yo y busco las herramientas de publicación ahorita me siento un poco perdida porque es un poco nueva la interfaz ya ven que Facebook está cambiando constantemente entonces yo me voy acá a todas mis herramientas de publicación puedo generar bueno no las vamos a ver esta porque para esto hay un pulso bien importante que deberían de tomar para que la puedan utilizar de la mejor manera a lo que yo me refiero para generar leads es a esta parte formularios instantáneos estos formularios instantáneos me va a generar una base de datos que yo puedo descargar manualmente o la puedo sincronizar con otro CRM que yo tenga entonces ¿cómo creamos un formulario? bueno el formulario lo creamos de la siguiente manera le damos crear formulario y la plataforma me va a preguntar si yo quiero crear un nuevo formulario o duplicar uno ya existente como acá no tengo nada pues obviamente voy a crear entonces le damos siguiente y le ponemos un título al formulario ¿verdad? yo le voy a poner prueba hoy que día tenemos tenemos 18 ¿verdad? prueba 18 11 por ejemplo de noviembre entonces ¿qué quiero yo generar? más volumen más grado de interacción por general necesitamos generar volumen ¿verdad? entonces y le damos una pequeña introducción perdón acá entramos a introducción y podemos decir que vamos a usar la imagen de un anuncio ¿verdad? que aparecerá en la parte acá como lo pueden ver voy a subir una imagen ¿verdad? vamos a ver acá por ejemplo vamos a utilizar esta de prueba y ahí está cargando dejamos que cargue y ya me aparece acá esto va a ser una de las de las imágenes que van a ver las personas al entrar al formulario luego yo en la configuración voy a ponerle el idioma que sea pues en español ¿verdad? a menos que lo vayan a tirar para otro lado y acá me pregunta ¿quiere que sea restringido o abierto? y dice que acá que si es restringido solo para las personas que entren al anuncio directamente podrán ver el formulario o que se puede compartir y verlo cualquier persona yo diría que sería abierto entre más yo pueda llegar mejor ¿verdad? entonces y luego vamos a los campos ¿verdad? los campos que se van a mostrar en el archivo ¿verdad? perdón en el sí los nombres que se que se muestran en los campos a exportar el archivo esto no lo tocamos ¿verdad? y los parámetros de seguimiento ¿verdad? lo dejamos así también no le hacemos mayor cosa entonces acá en el contenido volvemos y tenemos acá la sección de las preguntas ¿qué preguntas yo le voy a hacer a las personas? usualmente ¿qué es lo que preguntamos? nombre ¿verdad? y apellido y por ejemplo el correo electrónico entonces acá le ponemos nombre completo ¿verdad? agregamos ese agregamos otra pregunta siempre una respuesta breve número de teléfono y agregamos otra pregunta más que sería la el correo electrónico ¿verdad? ahí está entonces y ya tenemos nuestras preguntas realizadas y ustedes las verán acá ahora si ustedes quieren hacer otro filtro de acuerdo al tipo de negocio que ustedes tengan lo pueden incluir acá también de momento yo este voy a dejarlo así ¿verdad? tipo de formulario bueno ya ya lo hemos visto las preguntas también cerramos esto el tema de la privacidad ¿verdad? ah esto es bien importante las políticas de privacidad acá yo no voy a poder generar ninguna política porque tendría que haber hecho este paso previo y no lo alcancé a hacer cuando ya tenemos la política de privacidad que la podemos generar aquí mismo nos va a generar un enlace que vamos a pegar acá ¿verdad? y este y luego un texto ¿verdad? que sería algo así como este esta información no va a ser compartida nunca no sé algo algo similar y el mensaje para los clientes potenciales pues este podemos gracias ya has terminado lo podemos dejar así o pueden ponerle algo personalizado entonces yo vengo y lo voy a publicar vamos a ver si me deja dice que hay un error así es la imagen debe de medir 1300 x 800 así es que tenemos que generar otra imagen de anuncio también ah perdón tenemos que generar un título de anuncio por ejemplo sería inscríbete ya ¿verdad? por ejemplo y le damos publicar vamos a ver si me deja si no me va a seguir dejando el problema ah ok acá tiene que ser una imagen que vaya acorde con eso ¿verdad? y tengo que tener una URL válida para para los términos y condiciones y ajá exactamente tenemos que decirle en los términos y condiciones para qué vamos a utilizar los datos es decir tenemos que dejarle claro que no lo vamos a utilizar para nada que no sea comercial ¿verdad? vamos a ver y obviamente este mismo error me genera porque no he generado el tipo de este el enlace vamos a ver si lo puedo generar ahora mismo para corregir ese error vamos a ver si me deja si exactamente esos son los errores que me no me va a dejar subir eso ok lo guardamos como borrador y cerramos esto cuando ya tenemos acá nuestro borrador ¿verdad? y lo podemos editar cuando entramos acá formularios vamos a crear uno más para para ver si lo podemos vamos a ver si podemos duplicar este no me deja porque tiene errores que lata bueno vamos a hacer las preguntas acá nombre completo nada más solo para que vean y ya con esa pregunta nos basta la introducción vamos a dejar esa esa imagen tipo de formulario lo dejamos así ok aquí vamos a intentar generar el enlace esto se tiene que hacer con tiempo la verdad es que lo olvidé por completo que teníamos que hacerlo y no me va a dejar bueno el punto es que cuando ya tengamos el formulario hecho bastará con generar la publicidad desde ahí entonces yo me siento bien comprometida con ustedes porque no los quiero dejar a medias con este tema así que me comprometo a generarles un video y compartírselos mediante el grupo verdad o mandárselos directamente a su cuenta de correo electrónico cómo montar esa publicidad en a través de un formulario que básicamente es estará en yo tengo el formulario y le digo publicitar entonces cuando yo lo publicito ese formulario va a empezar a rodar con una imagen verdad y esa imagen obviamente tendrá que tener una cierta medida que es nada más de llamada a la acción y cuando yo tengo todos esos datos podría por ejemplo desde acá hacer una configuración de mi CRM verdad que este es funcional incluso con el de HubSpot verdad y con otros CRM que existen en el mercado acá está la vista previa de los pasos a seguir para poder descargar todos los datos o simplemente cuando yo ya genere la información acá de los de los formularios de mi publicidad como tal acá me va si ven este panel de control que tenemos acá me va a decir el nombre del formulario va a aparecer el estado que si está abierto o cerrado cuáles son las que se han creado adelante quien se tenga que retirar adelante los clientes potenciales verdad es decir los que ya han llenado ese formulario estarán acá y yo podré como administrador de esta página entrar a este enlace que me va a generar acá y descargar todos los datos esos datos que yo descargo si no tengo configurado el CRM entonces lo que va a pasar es que yo los voy a poder descargar como Excel como un CSV que es una especie de configuración para que yo ese mismo archivo lo pueda subir a mi aplicación de email marketing y para poder distribuir correos desde ahí entonces esa es la forma para generar datos a través de la publicidad de Facebook no me ha alcanzado el tiempo y no he configurado ese tema de la privacidad que me limitó bastante este día pero yo me comprometo con ustedes en enviarles un video para que ustedes lo vean y obviamente todo esto lo vamos a retomar el día que volvamos al siguiente curso verdad que es este prácticamente en enero donde vamos a ver toda la metodología inbound y todas estas estrategias obviamente se recogen y se profundizan porque tenemos que tener flujos de trabajo muy claros y automatización para poder implementar el inbound marketing entonces nos vamos a quedar hasta acá por lo general por la otra parte de la otra plataforma pues para montar una vamos a ver para montar la publicidad pues básicamente yo creo que la mayoría ya la ha visto entonces la verdad es que no me quería detener y profundizar en eso porque básicamente son temas que la mayoría ya ha visto quería mostrarle mejor lo de los formularios que es mucho más provechoso pero la publicidad se monta de la siguiente manera yo voy y elijo un objetivo por ejemplo yo puedo elegir reconocimiento de marca y le doy a continuar la plataforma es bastante intuitiva yo le pongo un nombre acá a la campaña verdad para si en algún momento la quiero reproducir pues ya le pongo ese nombre verdad que categorías quiero yo en este caso no le voy a mover porque no es un anuncio especial en este caso solo es reconocimiento de marca por cierto yo en la plataforma les he dejado un video verdad acerca de como montar una publicidad en Facebook y acá tenemos el panel de control donde tenemos un conjunto de anuncios y los anuncios verdad así que el conjunto de anuncios es lo que sigue a continuación los detalles de la campaña aquí me pregunta incluso me deja saber si yo quiero hacer una prueba a B es decir saber si un tipo de imagen me puede ser más óptima que otra verdad y luego también me pregunta el presupuesto de la campaña si yo lo quiero optimizado o lo quiero en este caso que yo misma lo vaya parando cuando yo necesite verdad lo más adecuado es optimizarlo verdad que rinda lo que tiene que rendir y yo aquí le pongo el presupuesto eso es importante puedo ponerle presupuesto diario o presupuesto total si decimos ponerle presupuesto total o decir yo que quiero gastar por lo menos digamos 15 dólares esos 15 dólares acá tenemos que me indica que va a ser al menor costo verdad yo puedo tener otras opciones de anuncios y puedo decirle que lo puedo publicar constantemente entonces pasamos a la siguiente etapa que es el conjunto de anuncios verdad donde hay más detalles que cubrir vamos a ver vamos a definir el público objetivo yo le recomendaría que antes de definir este público objetivo unas 24 a 48 horas antes ustedes puedan guardar públicos verdad y ese público guardado le dan tiempo a facebook para que este pueda armar ese público es como que ustedes le digan le digan a quemar ropa alguien oye ármame un público entonces facebook se queda bueno voy a agarrar lo que sea no es que lo haga mal pero si le damos tiempo puede ser más acucioso con lo que podemos armar yo ya tengo diferentes públicos guardados verdad por ejemplo tengo este un tamaño de entre mil y perdón un millón doscientos mil y un millón quinientos mil verdad y ahí están los diferentes lugares entonces mi consejo es que ustedes analicen primero a donde se quieren dirigir lo hagan la segmentación por fuera en un excel y luego empiecen a realizarla acá y lo dejen guardado el público para futuras campañas verdad podemos crear el público o utilizar un público similar o un público personalizado de todas maneras si nunca lo han hecho pues se hace de la siguiente manera yo empiezo por ejemplo a elegir los lugares verdad donde yo quiero dirigirme verdad a San Salvador por ejemplo acá o puedo poner El Salvador puedo poner otro país puedo poner Centroamérica perdón otro país de Centroamérica y aquí puedo ir eligiendo verdad acá vamos a elegir San Salvador por ejemplo y exploramos y aquí me pregunta bueno es el estado provincia la ciudad algún este vecindario podemos poner el estado provincia y así sucesivamente vamos agregando lugares hacia donde yo me quiero dirigir por supuesto dentro de la segmentación hay que saber cuál es nuestro público objetivo verdad a qué edad mayores de 18 años menores de 65 si yo pique acá puedo navegar por los diferentes números que yo puedo poner en la edad sexo si me interesan ambos sexos pero imagínense soy una barbería quizás solo me interesaría masculino verdad entonces acá ponemos hombres o si fuese una situación de por ejemplo un salón de belleza pues serían mujeres cualquiera de los dos entonces los idiomas si yo me voy a dirigir a personas hispanohablantes pues españoles si hay alguna comunidad que hable inglés yo puedo elegir más de un idioma verdad y luego yo puedo decirle guardar este público para no estar editando nuevamente esta información con otra campaña que yo tenga similar y ya me queda en los públicos guardados de acuerdo y como pueden ver aquí se va moviendo toda la información de ahí en más bastará con irme acá al anuncio como tal para subir la primero seleccionar la la página que yo quiera utilizar verdad luego seleccionar una imagen una secuencia una colección y que es el contenido del anuncio y luego poco a poco van a ir viendo cómo se va cambiando acá la presentación de la misma acá tenemos podemos agregar un sitio web si lo queremos si eso es lo que queremos promocionar y podemos ver cómo se va a ver en Instagram si ya tenemos enlazado Instagram si no no se va a ver y ya con eso pues acá tenemos la vista previa para que va a irse editando por acá ponemos el texto que va a acompañar a la publicación acá lo tenemos verdad venta de cursos por ejemplo y lo cerramos como pueden ver acá se editó automáticamente en la vista previa acá donde dice venta de cursos aunque la imagen no tiene nada que ver pero es un ejemplo y ya con esto tendríamos darle a publicar si ustedes no han configurado su cuenta de publicitaria es decir cómo van a pagar acá les va a salir un cuadro de diálogo donde le va a pedir su número de tarjeta bueno ustedes ya saben qué es lo que se pide en internet para poder pagar algo y se le va a ir descontando en la medida que se vaya gastando el dinero en el anuncio verdad si ustedes decidieron gastar un dólar diario cada día le va a caer un mensaje de su proveedor de bancario y le va a brindar el anuncio de qué es lo que se ha gastado y de dónde y también en el administrador de anuncios en la primera parte donde aparecen las campañas ahí podrán ir viendo el importe gastado o acá en el resumen de la cuenta se van acá y automáticamente acá les va a estar dando en tiempo real qué es lo que está pasando con sus anuncios verdad normalmente acá yo no tengo nada porque no lo tengo activo pero si yo tuviera diferentes campañas acá saldría la información como que más completa verdad el nombre del anuncio por ejemplo por acá podría yo ir viendo algo otras cosas como el rendimiento la interacción bueno en fin es de en eso se basa una publicidad obviamente yo siempre recomiendo que se sienten primero a generar diferentes cosas como las que les voy a mostrar ahorita rápidamente yo sé que ya nos pasamos 11 minutos y algunos se han tenido que ir pero luego pueden revisar esta clase entonces por ejemplo pueden tener yo usualmente uso Excel para muchas cosas más que todo para ordenar mis ideas por ejemplo yo aquí tengo los workflows para por ejemplo el para ManyChat por ejemplo para alguna otra automatización en Facebook también podemos hacer automatización directa y pueden tener acá qué es lo que necesitan para una campaña nombre segmentación presupuesto el tiempo que va a durar la campaña el copy que es el texto que van a utilizar para acompañar la imagen y la imagen video o cualquier contenido que vayan a subir y después pues toca estar midiendo a través de la plataforma qué es lo que nos está funcionando más si la campaña no está funcionando como queremos la podemos pausar dentro de la plataforma pero dentro de las claves que yo le daría para poder armar una campaña primero que nada hacer esta estructura antes de entrar a la plataforma segundo que nada guardar su público y generarlo para que Facebook pueda tener el tiempo suficiente para procesarlo con esos dos tips y el otro tips de generar los formularios y generar la campaña desde el formulario que como ya les dije me comprometí le voy a mandar el video como tal tienen suficientes herramientas como para poder generar más datos y obviamente después trasladar eso y transformarlo en venta ¿verdad? ok se nos ha agotado el tiempo yo quisiera que fuera más pero no se puede así que nos vamos a quedar acá y pues hoy sería el último día que nos vemos nos estaríamos mirando nuevamente si nos permite el próximo año pendientes ahí porque creo que los van a convocar para alguna especie de reunión y ahí les van a dar más información de toda la parte este de organizativa de este curso y logística así es que nada pues para mí ha sido un gusto haberlos acompañado espero en Dios de que nos veamos el próximo año y si no pues igual habrá sido un gusto conocerlos de esta manera gracias igual muchas gracias gracias licenciada se le agradece todo muy fina a la orden gracias muchas gracias espero nos veamos el próximo año así es primero Dios gracias gracias aquí cambia rumbo ustedes muchas empresas hacia el éxito esa era mi intención gracias gracias eso es todo cuídense mucho feliz navidad porque ya no lo voy a ver y año nuevo nos vemos adiós feliz navidad salud buenas noches buenas noches